¿Va a ser suficiente la ventaja? Y eso es lo importante, que vamos con un triunfo y que nosotros, Nacional siempre visita, ha sido importante allá en Bogotá. ¿Cómo planear ese partido? ¿Va a ser un Santa Fe más organizado hoy en los primeros minutos? ¿Cómo se lo imagina el equipo Cardona? Yo pienso que sí, son locales, tienen un gol en contra y van a buscar el resultado. Y obviamente a nosotros nos va a favorecer eso, porque Nacional siempre juega y cuando los equipos salen a jugar, para nosotros es mucho más fácil. ¡Gracias!